Ya hemos visto en alguna ocasión que los alimentos más indicados para ayudarte a perder grasa son aquellos que tienen una mayor densidad nutricional, una menor densidad calórica y un mayor índice de saciedad. Hoy veremos qué significan estos tres conceptos y luego veremos cuáles son los carbohidratos que mejor se ajustan a estas características y que por lo tanto más te van a ayudar a perder grasa. La densidad nutricional se refiere a la cantidad de nutrientes que tiene un alimento en función de las calorías que aporta. Elegir alimentos con una alta densidad nutricional no sólo es importante para proporcionarte todas las vitaminas, minerales, fibra, etc. que tu cuerpo necesita para estar sano, sino que además una alimentación basada en este tipo de alimentos se asocia con menores tasas de obesidad. Y de hecho, algunos estudios como este resaltan la paradoja de que muchas personas con sobrepeso y obesidad están sobrealimentadas pero desnutridas. Una de las posibles explicaciones es que los alimentos ricos en nutrientes también son más saciantes, con lo que al final, a largo plazo, la gente que prioriza este tipo de alimentos acaba ingiriendo menos calorías y por lo tanto con un menor porcentaje de grasa. La densidad calórica se refiere al número de calorías que aporta un alimento en relación a su peso. Y normalmente este punto está inversamente relacionado con el punto anterior. En la mayoría de los casos, los alimentos con una alta densidad nutricional poseen una baja densidad calórica y viceversa. A estos productos con una alta densidad calórica es a lo que los nutricionistas se refieren cuando hablan de calorías vacías. Es decir, aportan muchas calorías pero muy pocos nutrientes. Y por supuesto, como siempre, hay algunas excepciones, como por ejemplo el aguacate, que es un alimento excelente con una alta densidad nutricional pero que también aporta gran cantidad de calorías. Y fuera del grupo de los carbohidratos tenemos alimentos como el aceite de oliva virgen extra, que también es un alimento excepcional y sin embargo es uno de los alimentos con una mayor densidad calórica, que aporta casi 900 calorías por cada 100 gramos. Así que si tu objetivo es perder grasa, debes minimizar el consumo de calorías vacías, moderar el consumo de alimentos nutritivos pero con una alta densidad calórica y priorizar los alimentos nutritivos con baja densidad calórica como los que veremos a continuación. El índice de saciedad se refiere a la capacidad que tiene un alimento para saciar el hambre en función de las calorías que aporta. Como veíamos en este otro vídeo, hay un gran número de factores psicosociales que acaban afectando al número de calorías que ingieres a lo largo del día. Pero sin duda el hambre también juega un papel fundamental. Así que priorizar los alimentos más saciantes también te va a ayudar a acabar ingiriendo menos calorías. Así a bote pronto parece difícil determinar cuáles son los alimentos con un mayor índice de saciedad. Pero por suerte tenemos estudios que se han encargado de clasificar los alimentos según este índice. Así que a continuación vamos a ver tres fuentes excelentes de carbohidratos que cumplen con los requisitos que acabamos de ver y que por lo tanto los convierte en una buena elección para ayudarte a perder grasa. Ya sabemos que como norma general las frutas son un gran alimento. Pero cuando lo que quieres es perder grasa no todas las frutas son igual de recomendables. Y si ponemos en una balanza los nutrientes y las calorías que aporta cada una aquí los frutos rojos son los ganadores con bastante diferencia. Dentro del grupo de los frutos rojos se encuentran las fresas, arándanos, frambuesas, las moras y las cerezas. Estas frutas, como decíamos, son las que poseen una mayor densidad nutricional con un gran número de vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes. Además de aportar muy pocas calorías y un gran número de beneficios para la salud. Numerosos estudios recientes han demostrado que incluir este tipo de frutas de forma habitual en tu dieta puede ayudar a prevenir e incluso mejorar enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2. Puedes incluir los frutos rojos en tu desayuno, en una ensalada o incluso a modo de snack. En cualquier caso son una opción excelente para ayudarte a ingerir más nutrientes y menos calorías mientras pierdes grasa. El grupo de los cereales no destaca por ser especialmente rico en nutrientes ni bajo en calorías. De hecho, muchas de las peores fuentes de carbohidratos que comemos habitualmente poseen harinas refinadas como principal ingrediente que provienen de estos cereales. Pero dentro de este grupo nos encontramos con alguna excepción como la avena, que es un cereal que posee un alto valor nutricional, aporta una cantidad moderada de calorías y además es un alimento muy saciante. De hecho, en el índice de saciedad de los alimentos, las gachas de avena aparecen como el tercer alimento más saciante de todos, con prácticamente el doble de poder saciante que cualquier otro cereal. Además, la avena contiene un porcentaje aceptable de proteína, que como ya hemos visto en otros vídeos, es un macronutriente esencial para ayudarte a perder grasa sin perder la masa muscular. Si necesitas un desayuno sano y nutritivo que te deje saciado durante toda la mañana, podrías combinar lo mejor de ambos mundos y empezar el día con unas gachas de avena con frutos rojos. Y posiblemente una de las mejores fuentes de carbohidratos en un proceso de pérdida de grasa sea la patata cocida. A simple vista, la patata cocida puede parecer otra fuente de calorías vacías sin más, pero por muy sorprendente que parezca, la patata posee un gran número de vitaminas, minerales y fibra que ya de por sí solo hacen que sea un alimento muy interesante. Pero sin duda, lo que convierte a la patata en un alimento especialmente interesante para ayudarte a perder grasa es su alto poder saciante. De hecho, la patata cocida está considerada con gran diferencia el alimento más saciante de todos en proporción a las calorías que aporta. Y es importante matizar que nos estamos refiriendo únicamente a la patata cocida. La patata frita pierde gran parte de su poder nutricional y es tres veces menos saciante que la patata cocida. Así que es una opción bastante peor cuando lo que quieres es perder grasa. Y antes de que termine, déjame que te recuerde algo muy importante y es que ningún alimento te va a hacer perder grasa por sí solo. Los alimentos quema grasa no existen y cualquier proceso de pérdida de grasa pasa necesariamente por mantener un déficit calórico moderado durante un periodo de tiempo prolongado. Si quieres perder grasa y no sabes por dónde empezar, te recomiendo que veas este otro vídeo a continuación donde te proporciono todas las herramientas necesarias y te explico de forma detallada cómo realizar un déficit calórico de forma controlada evitando los errores que comete la mayoría de la gente. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.